Pese a que Calama se encuentra en cuarentena los fines de semana por estar en fase 2 del plan Paso a Paso, este sábado se habilitará el anexo del Hospital Carlos Cisternas, ubicado en calle Inca de Oro 455 en el sector Camacmayú, donde podrán asistir todos los trabajadores y trabajadoras de la educación mayores de 60 años a vacunarse contra el COVID-19 sin necesidad de portar un permiso de comisaría virtual. Mañana vamos a abrir un punto especial acá en el anexo, es exclusivo para los profesores mayores de 60 años, para los profesores y todas las personas que tienen alguna relación con la educación, todos los trabajadores de la educación, ya sea municipalizada o particular. Para ello pueden acreditar que son trabajadores de la educación, profesores, asistentes, manipuladores de alimentos y administrativos, entre otros, con su credencial certificado del Mineduc o liquidación de sueldo, ya que uno de estos documentos les permitirá trasladarse y acceder específicamente al punto de vacunación, donde el personal de carabineros y ejército estará al tanto de esta situación especial. Bueno, estamos, conversamos recién, recibimos la visita del comandante Carrillo y estamos en conversaciones también con carabineros para que en caso de fiscalización y que ellos prueben de que vienen efectivamente a este punto de vacunación, de ida y vuelta, no se les curse la multa por andar sin su permiso. No así, cierto, si ellos van a otro lugar, si van a otro lugar, por ejemplo, van a supermercado o a la feria y dicen que vinieron a vacunarse, eso es motivo de sanción. Una semana que se viene como punto clave, puesto que comienza la vacunación de los trabajadores de la educación preescolar y escolar, el lunes 22 de febrero con aquellos entre 55 y 59 años, el martes 23 de febrero entre 50 y 54, mientras que el miércoles entre 45 y 49 años, para que el jueves estén las personas entre 40 y 44 años, para finalizar el viernes con los rezagados de la semana. A partir del lunes nos tenemos que centrar en los grupos objetivos, Esa es una indicación ministerial y que nosotros vamos a tener que acatar para no exponernos a multas o sanciones. Entonces, para la próxima semana están como grupo objetivo todos los trabajadores de la educación y los mayores de 65 años. Todos los profesores municipalizados se van a vacunar en el anexo. Todos los profesores particulares y particulares subvencionados se van a distribuir en los otros puntos de vacunación. Son seis puntos, incluido el punto que tiene el Hospital del Cobre. Pero todos han sido contactados y avisados. Y si hay algún director, porque básicamente no estamos comunicando con los directores, que aún no han enviado sus listados, yo los invito a que lo envíen para que nosotros tengamos certeza de cuántos profesores son los que tienen que vacunarse. Recordar que son los profesores o trabajadores de la educación mayores de 39 años. Se estima que más de 3.000 vacunas aproximadas tendrá el universo de los profesionales y las profesionales de la Comde Salud para vacunar durante la próxima semana.